Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Curbelo, soy doctor en economía, hice mi doctorado en la Universidad de California Berkeley ya hace bastantes años y desde entonces he tenido una vida interesante, diría yo, en la que he ido mezclando por una parte una vida académica y por otra parte una vida profesional. Durante muchos años estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, donde fui responsable del desarrollo del sector privado para toda América Latina, después trabajé en España gestionando un fondo de capital riesgo que es propiedad del gobierno de España que invierte con empresas españolas en el exterior, que se llama Cofides, después fui director general del Instituto Vasco de Competitividad, un instituto modélico para fomentar el desarrollo, para la reflexión sobre la competitividad a nivel global y después con énfasis particular en cómo mejorar la competitividad territorial, especialmente en el caso vasco, en el caso del País Vasco, y más recientemente fui decano de la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Camilo José Cela, de la que salí hace unos meses, para reincorporarme a la plaza que yo tenía como investigador, como científico titular, se llama en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Una de las líneas de trabajo que yo siempre he estado trabajando, como decía antes, es el tema de la competitividad. Entonces, al reincorporarme a trabajar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me planteo una agenda de reflexionar cómo competir en el contexto de la transformación digital. Una transformación digital que muchos dirán, y muchos decimos, que equivale a una cuarta revolución tecnológica, una cuarta transformación tecnológica, para aquellos de vosotros o de ustedes que lo tengan más distante, siempre se suele decir que el ferrocarril y el motor de vapor fue la primera revolución industrial, la segunda fue la electricidad, la tercera fue la incorporación de las tecnologías informáticas, y ahora se está hablando de la cuarta transformación tecnológica. Hay alguien que habla de la 3,5, pero bueno, en realidad lo que estamos es hablando, intentando segmentar el tiempo, de manera que traduzcamos que lo que se está produciendo es un cambio profundo en las maneras de producir, consumir, y yo diría que incluso vivir. Estamos en un contexto en el que nuestras formas de vida están siendo transformadas por la incorporación de las tecnologías digitales. En este caso no es el Internet, el Internet ya existía, no es el Internet lo que transforma la naturaleza de nuestras vidas y la naturaleza económica. En realidad lo que lo transforma es la conectividad, aquel atributo que el Internet está permitiendo en la actualidad, a través del cual las máquinas, las personas, los instrumentos, empiezan a ganar o a tener una especie de naturaleza propia que a través de la interconexión entre ellos, como dirían Michael Porter y Happelman, está transformando la naturaleza de las cosas. Y no es simplemente que lo esté haciendo, sino que solo estamos en los inicios del proceso. El otro día leyendo algo de lo que había escrito un individuo que fue uno de los precursores de la inteligencia artificial, hacía un símil, y venía a decir que hoy el nivel de avance que tenemos en la transformación digital es muy similar al que era el de los ordenadores en los años 50. Es decir, estamos simplemente ahora mismo en los albores de lo que va a ser un nuevo modo de economía, un nuevo modo de vida. La transformación digital se está produciendo en un mercado global que está altamente hiperconectado y que, sin embargo, está enfrentando resistencias sociales muy profundas para su despliegue permanente. En realidad, transformación digital y globalización son dos caras de la misma moneda, que es aquello que permite la hiperconectividad, y han devenido, con razón o sin ella, víctimas propiciatorias del malestar social que todos conocemos y que se manifiesta desde el Brexit, la subida del presidente Trump, o cantidad de fenómenos desde la xenofobia, los nacionalismos, al intento de proteccionismo, etc. Un malestar social que se está planteando hoy como inquietud colectiva, como ira ante un sistema económico en el que, en este proceso de transformación, estamos viendo que lleva años distribuyendo desigualmente los beneficios económicos. Parece que va a excluir a corto y medio plazo a mucha gente de los beneficios económicos de la nueva productividad y está careciendo, cuando hoy carece de mecanismos compensatorios que compensen y no excluyan a los perdedores de la transformación. Y a estos perdedores de la transformación de poco les vale el que tú les digas, bueno, crezcamos que luego todos nos beneficiaremos, lo que en términos económicos es la teoría del rebose o del trickle down, ni los mensajes historicistas de decir, hombre, también cuando fue la revolución industrial, la revolución industrial al principio tuvo unos efectos, pero luego se generaron muchos empleos y además de muy buena calidad. Eso a la gente no le vale, eso puede o puede no pasar, nos creamos o no creamos la historia, pero en cualquier caso hay un tiempo por medio en el que hay mucha gente que se siente preterida, que se siente víctima de esa transformación. Yo recomiendo a todos aquellos que quieran leerlo, entre otras cosas porque yo creo que es un documento importante delegado del presidente Obama, un reciente informe que ha publicado el Consejo de Asesores Económicos del presidente Obama, en el que te habla de eso, te habla de la disociación temporal de expectativas entre cómo se están produciendo los cambios y cómo esos cambios pudieran o no absorber a los desplazados por el cambio. En última instancia también llama a recordar que si bien la nueva economía va a hacer crecer el pastel, corresponde a los procesos políticos definir lo que son las porciones del pastel. De algún modo la política es relevante y es la que va a hacer que los distintos grupos se sientan parte o no parte de una nueva normalidad en los que están emergiendo lógicamente retos y oportunidades para todos. también no sólo retos y oportunidades sino también riesgos. El contenido de esta presentación va a ser por una parte hablar de los procesos y tecnologías derivados de la transformación digital. Voy a hacer referencia somera a procesos y tecnologías simplemente para explicitar lo que es lo que entendemos hoy por transformación digital. Vamos a hablar del impacto de la transformación digital en la producción, el consumo y en el cómo se vive es lo que yo llamo economía 4.0 y llamo economía 4.0 cuando es más normal llamar la industria 4.0. Yo no le llamo industria 4.0 por esa referencia que hacía al principio de que los procesos están afectando no sólo al cómo se produce ni al cómo se consume sino incluso a cómo vivimos. trasciende a la producción, trasciende a la manufactura. Todos estamos alterando nuestras formas de vivir en función de las transformaciones digitales en curso. Y después al final haré unas reflexiones acerca de cómo las empresas y las administraciones públicas pudieran coadyuvar, pudieran colaborar en la mejora de la competitividad porque en última instancia en los procesos de producción se gana o se pierde en función de que si tú eres capaz de producir con una productividad apropiada para estar en los mercados. No voy a hablar de un tema que es igualmente tentador que es hablar de la desigualdad del proceso. Eso sería razón para otra conferencia. Realmente hablar de la desigualdad de los procesos de la transformación digital en la desigualdad es un tema ciertamente atractivo. Primer punto. ¿Qué son procesos y tecnologías de la transformación digital? Como decía antes, la transformación digital se basa en la información y la conectividad instantánea más allá de las fricciones espaciales. Fricciones espaciales que van a lo más ínfimo que es, podemos hablar de la nanotecnología o podemos hablar de la genómica que solo son posibles aparte de por los conocimientos genuinos de las disciplinas por el hecho de la transformación digital pero también podemos hablar de los exoplanetas aquello que está más allá de los espacios conocidos. Es decir, el espacio, las fronteras han desaparecido y desaparecen cada vez más. A mí me gusta decir que la transformación digital es como un tornado de fuerza 5 ese que tiene una capacidad destructiva tremenda y que después de esos procesos productivos surgen nuevas realidades. Unas veces para mejor, muchas veces para peor. La historia sería interminable de situaciones en las que determinadas zonas han tenido cambios profundos después de esos grandes fenómenos naturales. En realidad, la transformación digital está permitiendo la consolidación de procesos que ya estaban dándose pero que se dan en una mayor cuantía y en mercados que son altamente hiperconectados. Es una tecnología de carácter horizontal que afecta a todos los sectores, a todos los actores, a todos los mercados y que reestructura la manera en la que producimos. Las cadenas globales de valor que hoy descomponen, que hoy desmadejan, la palabra en inglés es unbundling, los procesos productivos entre infinitas localizaciones, están alterándose. Está cambiando, como decíamos, la naturaleza de las cosas y del cómo vivimos y es una tecnología de carácter general que en el lenguaje, en el argot de la OCDE, de los organismos internacionales de la Comunidad Económica Europea se llama tecnologías enabling. De hecho, hay quien dice que es la más enabling de todas las tecnologías porque todas las demás tecnologías que hoy se consideran tecnologías de punta se basa sobre las transformaciones digitales profundas. Se podrá decir que las tecnologías dominantes en otros procesos, en otras revoluciones tecnológicas, también mejoraron las formas de producir, las formas de consumir y que incluso acercaron tiempo y espacio, es cierto, pero todas ellas carecían de la capacidad transformadora que hoy tiene la transformación digital, que es capaz de poner en conexión, en conectividad prácticamente simultánea a millones de consumidores, máquinas, instituciones y productos. Las máquinas pasan a ser autónomas o pasan a tener alto nivel de autonomía respecto de las personas. No es una autonomía total, pero es una cierta autonomía y además se produce la cooperación y la interrelación entre las personas y las máquinas. Hasta los años 60 los procesos eran mecánicos y las comunicaciones eran verbales y en papel. A partir de los años 70 y 80 se incorporaron las tecnologías de la información e incluso el Internet. Los procesos se mecanizaron, los cobros, las nóminas, el diseño incluso, el diseño de muchas cosas, todo aquello que era rutinizable pudo automatizarse. Las cadenas globales de valor aparecieron, se podría establecer comunicaciones entre partes lejanas del globo, pero la transformación digital lo que está haciendo es que productos y la comercialización de los productos, en aquella época los productos que se producían y cómo se comercializaban eran los mismos productos que antes, eso sí se producía de un modo mucho más eficiente. Yo he hecho un diagrama que no me voy a extender mucho en él porque podría ser solamente explicar el diagrama, podía ser explicativo, podía ser razón de una conferencia y además, para mi sorpresa, mi desagrado, no se ve perfectamente bien en la pantalla, en lo que intento reflejar lo que es el ecosistema para la competitividad en la economía 4.0, en la situación actual. Tenemos dos pilares fundamentales, transformación digital y globalización 4.0. Estos están contextualizando, estos dos pilares fundamentales, están contextualizando tanto la oferta como la demanda, afectando a través de toda una serie de tecnologías que están ligadas a la industria, al sector servicios, a la salud, a la agricultura, cómo están afectando a las maneras de producir. Por otra parte, tenemos en la demanda, tenemos que hay una serie de actores, por un lado el e-commerce, por otra parte, el comercio electrónico, por otra parte, las plataformas colaborativas, que alteran la manera en que nosotros consumimos y demandamos. Hay una serie de tecnologías que están sobre la nube, el Internet de las cosas, no leo nada, la ciberseguridad, los sensores y los protocolos, la telefonía, el big data, etc. Dentro de ese mecanismo de cómo interoperan ahora a la oferta y la demanda, tenemos también que esa realidad no solo afecta a cómo se produce y a cómo se consume, tenemos también que las infraestructuras pasan a ser ahora infraestructuras a las que se le pueden incorporar la transformación digital en lo que hemos llamado la infraestructura inteligente. Tenemos las ciudades inteligentes y tenemos la electricidad inteligente y sobre ella tenemos una serie de tecnologías que se desarrollan. Las administraciones públicas, la conectividad entre los ciudadanos y la administración pública también se altera. Y dentro de ello, las empresas, las administraciones públicas han de hacer políticas públicas que no son nacionales sino que son globales, y eso está en la columna vertical a la izquierda junto al lado de la globalización, que diseñan ecosistemas, sistemas de innovación sobre los que basculan todo aquello que puede hacer que la producción que se produce dentro de una empresa o los procesos productivos dentro de las empresas o los procesos productivos sean más eficientes. Os invito a ver con determinado detalle esto y agradecería incluso que muchos de vosotros si tenéis comentarios al respecto, en algún momento me los planteéis porque este trabajo todavía es un trabajo en progreso, todavía no es un trabajo totalmente definido y probablemente algunos de los inputs pudieran serme útiles a mí para poder redefinir cómo puede definirse el ecosistema para la competitividad en la economía 4.0. Vamos a hablar luego de procesos y tecnologías. Bueno, todos sabemos, es simplemente a efectos enumerativos, tenemos los datos, su captura, procesamiento y análisis a través de miríadas de sensores en todo, todo es un sensor, desde un teléfono a cada vez que nosotros circulamos por algún lugar, hay alguien que está tomando rastro de lo que hacemos, saben lo que hacemos, cuánto tiempo nos detenemos delante de algo, qué es lo que nosotros consumimos, etc. Y todos esos procesos hay que capturarlos, hay que procesarlos y analizarlos inteligentemente. Esos datos se almacenan todos ellos en la nube, ese es otro proceso relevante, el almacenamiento de datos en la nube. La conectividad hecha a través de protocolos de telefonía, internet y a través de las autopistas digitales, autopistas de banda ancha para la transmisión instantánea de datos. La interacción e integración de sistemas entre sí, entre el hombre con sus actividades y el hombre, sus actividades con los robots, robots que incluso pueden relacionarse con robots. Es decir, tenemos ahí un proceso de interacción e integración que están escalando exponencialmente. La cooperación entre todos los actores del ecosistema, tanto de los sistemas digitales como no digitales, y todo ello produciéndose de un modo sincrónico, donde no existe la fricción espaciotemporal. Y finalmente, una automatización creciente de procesos y actividades, e incluso la automatización de la relación entre el hombre y la máquina, entre el trabajador y el robot, o entre el consumidor y el robot. Tecnologías digitales. Podríamos hablar probablemente de más tecnologías digitales. En este cuadro he intentado resumir lo que son diez tecnologías fundamentales. Podría aumentarse alguna más. Incluso algunos de los detalles de cada una de estas tecnologías forman parte de alguna otra. Entonces hemos hablado, por ejemplo, de los robots autónomos, del Big y Smart Data y Análisis, de las plataformas de integración vertical y horizontal, del Internet de las cosas, de la nube, de la manufactura aditiva o impresión 3D, de la realidad aumentada, de la simulación, del comercio online y de la ciberseguridad. Debajo de cada una de ellas he apuntado una serie de características que caracterizan, perdone la redundancia, a cada una de estas tecnologías digitales. Otra vez, de nuevo, invito a todos vosotros a que, si tenéis sugerencias, creáis que alguna de las tecnologías que yo he reflejado aquí no es tan relevante y considera que debe ser sustituida por otra o debe añadirse alguna tecnología o si considera que algunos de los atributos y de las características que yo identifico no son las idóneas, pues, por favor, estaría agradecido de que me lo contaseis. Esos procesos, esas tecnologías, están dando lugar, como decía antes, a una nueva economía, que, como decía al principio, he llamado economía 4.0, que tiene un efecto disruptor. La palabra disruptor no existe en castellano, es la palabra rupturista, sabiendo que el efecto rupturista de la transformación digital radica en que lo digital es cada vez más parte de los propios procesos y productos, e incluso, a veces, son el producto mismo. Son tecnologías que están incrustadas, hay gente que utiliza la expresión embebidas como traducción de embedded, bueno, pero es una traducción errónea, embedded, en inglés, significa meterse en la misma cama. Entonces, bueno, con un sentido muy figurado, se podrían decir que son tecnologías que están dentro de los productos, o son el producto mismo, o son el proceso mismo. Como decía antes, la comunicación y la conectividad son intrínsecas a la realidad y transforman la realidad misma. Y su impacto realmente rupturista no está solo en la manufactura, en ese diagrama que yo planteaba al principio, intentaba reflejar que tanto los procesos como las tecnologías no solo afectan a la oferta y la demanda, que es aquellos que hablan de la industria 4.0, en realidad lo que hablan es de los efectos de la transformación digital en los procesos productivos. Yo, en realidad, lo que estoy hablando es que lo que está emergiendo un nuevo paradigma, una nueva normalidad, para no ser tan trascendente con el uso de la palabra paradigma, una nueva normalidad que hemos llamado, que yo llamo economía 4.0. Cambios en los mercados, voy a hacer referencia, haría referencia a los cambios en los mercados y a los cambios en la desigualdad y en la distribución de la renta. Voy a hacer referencia, sobre todo, a los cambios en los mercados. Por una parte, afecta a todos los sectores de actividad, y no solo a los sectores digitales, este es un punto muy importante. No solo afecta, como decía antes, a la manufactura o a los servicios ligados a la manufactura, sino a un conjunto de actividades que no tienen nada que ver con la manufactura y no tienen nada que ver con los servicios ligados a la manufactura. Por ejemplo, Booking, Amazon, Airbnb, Uber, son empresas que, no teniendo prácticamente activos fijos, han transformado actividades que eran bien tradicionales. Son actividades muy tradicionales que son transformadas simplemente porque hay una transformación digital que permite la digitalización de los modelos de negocio. Segundo es, redefine los modelos de negocio. Esto es lo importante de la transformación digital. En la mayoría de las charlas que hay sobre transformación digital, de lo que se habla normalmente, es de cómo afecta la manera de producir los robots, las máquinas que andan solas, etcétera. Eso es muy importante y es esencial. Pero junto a ello es que la transformación digital permite la existencia de nuevos modelos de negocio. La diferencia entre sectores y modelos de negocio, sectores digitales, no es la relevante. Lo importante es la existencia de modelos de negocio digitales. Sabemos, por ejemplo, que en el e-commerce, Amazon, Alibaba, Ebay, que son en realidad portales de comercio, hoy canalizan entre el 15 y el 20% del comercio mundial, pero no solo del comercio mundial entre el productor y el consumidor, sino entre los productores. de hecho, la plataforma de subcontratación más importante del mundo son ellos. Alibaba es la plataforma más importante. Afecta a la agricultura. En agricultura sabemos que los sensores y la inteligencia artificial ayuda a optimizar la humedad, los insumos agrícolas, el riego óptimo, el nivel de maduración de las uvas para traducirlas en vino, etc. Es decir, profundiza por encima de los sectores industriales para ir al sector agrícola, por ejemplo. Al sector servicios. Palabras como servitización, servindustrial. Por ejemplo, hoy la empresa famosa esta, John Deere, que produce grandes máquinas para el sector agrícola, hoy ya su negocio en realidad es un rubro del sector servicios. Ellos venden máquinas si tú se las quieres comprar, pero su negocio es alquilar servicios integrados de carácter agrícola y dentro del coste del servicio, lógicamente, te incorpora la utilización de la cosechadora, de la plantadora o de lo que sea el insumo, esa gran máquina que anteriormente ellos te vendían como un cacharro. Y después todos sabemos que modifican la relación entre el ciudadano y las administraciones públicas en lo que se ha venido a llamar recientemente el e-government y la suavización del cambio de las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos. Están cambiando los mercados de trabajo y las profesiones. Los datos son, yo no quiero ser alarmista, pero por ejemplo, hay muchos estudios que te dicen que en menos de una década un tercio de los camiones de Estados Unidos estarán conducidos sin personas. Los asistentes legales, los pasantes, donde hoy se colocan la mayoría de los chavales que estudian Derecho, pueden ser sustituidos por robots y por sistemas que redactan, que documentan, que redactan la jurisprudencia e incluso pudieran ser mucho mejores que los seres humanos para realizar cantidad de procesos que pueden ser automatizados. Los hospitales, los médicos que interpretan radiografías, bueno, pues pudieran ser en el futuro sustituidos. No significa sustituidos del todo, pero algunas de las actividades que ellos hacen pudieran ser sustituidas. Hay incluso que te dicen que muchas de las actividades que hacen matemáticos brillantes hoy pueden ser rutinizadas. Se habla incluso del 30-40% de muchas de las actividades que hacen los... Está apareciendo un nuevo tipo de relación laboral que eufemísticamente, porque suena muy bien, le llamamos economía colaborativa, en inglés se llama gig economy, que es un nuevo tipo de relación laboral que a unos les parece bien, a otros les parece mal, en los intersticios no regulados de los mercados de trabajo, donde la distinción entre el consumo, entre el trabajo y la vida en el hogar, entre la propiedad de los activos o no la propiedad de los activos, está muy difuminada. Por otra parte, las vidas laborales se irán alejando crecientemente de la estabilidad, con todo lo que ello significa de necesidades de formación permanente, pero además de cómo nosotros estabilizamos los ingresos de las personas durante las fases en los que están en proceso de formación o en las que están saliendo de un mercado para ir a otro, y la financiación de las pensiones. Hay un efecto inmediato en la distribución de los excedentes de los consumidores y de los productores. ¿Alguien ha pensado, por ejemplo, lo que estamos ahorrando los consumidores desde que entró Skype? Hay quien calcula que, en el año 2013, los consumidores nos ahorramos 37.000 millones de dólares por la entrada de Skype y la sustitución paralela de lo que eran las llamadas telefónicas. Y hoy vemos que las compañías telefónicas se han tenido que inventar nuevos negocios, han tenido que convertirse en plataformas multimedia para cubrir el que nadie utilizamos el teléfono. Yo no sé ustedes, pero en mi casa el teléfono, yo no sé cuándo fue, que sonó alguna vez, pero que se cogió el teléfono, no recuerdo la última vez que se cogió el teléfono. Ya nadie utilizamos el teléfono. Los flujos digitales son globales y crecen exponencialmente. Aquí decía un dato que era el que el consumo de banda ancha se ha multiplicado por 45 en los diez últimos años. Y está alterándose el perfil del empresario. Yo no lo he estudiado, pero me parece fascinante el cómo va a ser el nuevo empresario cuando tenemos que un segmento cada vez más importante de las empresas líderes están dirigidos no por empresarios tradicionales, sino por gente que viene o del sector del Venture Capital o del sector de sectores de altísima innovación. Cómo eso se va a relacionar con la paciencia, con el asumir periodos donde se gana poco dinero, donde se entra en crisis, etc. Gestión de recursos humanos, que no siempre son sectores de recursos humanos que están en la frontera, etc. Es decir, se va a trastocar muchísimo la propia estructura del empresario. Y podríamos hacer muchas más referencias, pero yo solo he hecho referencia a estas transformaciones. Ámbitos muy diversos de la vida cotidiana. Las ciudades inteligentes, los diagnósticos basados en la transformación digital. El binomio seguridad-privacidad. Estamos todos preocupados qué pasa con nosotros, con las fotos que hayamos colgado, subido, que alguien tenga de nosotros. Todos sabemos que hoy se liga a través de portales. La gente conoce gente afín a través de los portales. Y el mercado de trabajo, bueno, pues hay gente que va a Headhunters, pero a través de LinkedIn, el mercado de trabajo se cita en LinkedIn, digo yo. Luego, no voy a hablar de la desigualdad, que como decía anteriormente, este es otro mundo en el que podíamos hablar muchísimo. Voy a saltarme el resumen y así acortamos, porque no querría hablar muchísimo más del tiempo que se me ha dado. ¿Qué significa competir en la transformación digital? Mucha gente dirá que frente a lo digital como frente a la globalización, hay gente que son tecno-optimistas y hay gente que son tecno-pesimistas. Hay algunos que dirán que la transformación digital va a resolver todos los problemas o muchos de los problemas y otros dirán que detrás de ello viene la hecatombe. Yo no creo que es ni una cosa ni otra, sino que el problema o que todas las diferencias se producen en el tiempo, en la transición, en el ajuste. La transformación digital está afectando la productividad relativa de empresas y territorios. Está cambiando la estructura de los precios relativos. Está cambiando la estructura de las cadenas de proveedores. Está cambiando las relaciones que las unidades productivas mantienen dentro del ecosistema. El ecosistema entendiéndose donde tú estás, los centros de formación, las escuelas, las universidades, las administraciones públicas, los clusters, etc. Las competencias laborales y el perfil de los empleados y de los trabajadores. Se necesitan otro perfil de empleados y trabajadores. Y es decir que las empresas y las administraciones públicas tienen que, utilizando la famosa expresión de Michael Porter, tienen que repensar estratégicamente sus ventajas competitivas dinámicas. Y es de aquí que nosotros vamos a hablar ahora de... Para ser competitivas las empresas habrán de... Y yo hago 11 recomendaciones. Una... Primero de todo, internalizar estratégicamente que gestionar la información y los datos inteligentemente puede ser un eje central... Primero, va a ser un eje central de la competencia en el futuro y puede ser una fuente de ventaja comparativa. Una vez dicho esto, no es tan fácil. Si nosotros hiciéramos hoy una encuesta entre las empresas, todas las... La mayoría de las empresas están hoy azoradas, preocupadas respecto de la transformación digital, sin haber internalizado todavía que esto está aquí para permanecer y que el futuro se basa en los datos. Y que hay que capturarlos, gestionarlos e interpretarlos. Frente a ello, hay que elaborar una estrategia. Y esa estrategia digital no es una estrategia de decir prioridades de qué vamos a automatizar nosotros. De dónde vamos a introducir el próximo gadget o el próximo instrumento para hacer que seamos tecnológicamente más sofisticados. Las empresas tienen que estratégicamente reflexionar sobre el impacto de la digitalización en los fundamentales de la oferta y la demanda de cada rubro de negocio. Es decir, hay que... ...de extraerse, irse para atrás y de algún modo empezar a pensar. A ver, la transformación digital no es imponer robots o imponer bollas que transmitan información, sino es cómo la transformación digital va a afectar a la oferta y la demanda de cada rubro de negocio que yo hago y tomar una decisión estratégica. Decisión estratégica que significa establecer prioridades sobre aquellos rubros de negocio que yo continúo y aquellos rubros de negocio que yo discontinúo. Porque creo que no añado valor suficiente dentro de lo que es la nueva empresa a futuro. Es asumir en última instancia que la transformación digital es un proceso que exige inteligencia. Es un proceso estratégico. Estratégico significa que obliga a elegir y que además requiere inteligencia para la toma de decisiones. Definir una hoja de ruta. Una vez uno sabe lo que tiene que hacer o qué es lo que quiere hacer, tiene que hacer una hoja de ruta para implementar la estrategia. Muchas veces esto obliga a ser disruptor consigo mismo, a replantearse lo que yo hago o lo que yo hago, lo que yo hacía bien hasta ahora, lo voy a seguir haciendo bien a futuro o de algún modo estoy alterado. Y una vez que tú has elegido lo que vas, qué vas a producir y qué vas a dejar de producir, cuál es el core de tu negocio, tú tienes que reprogramar las actividades que estás haciendo, las inversiones, perdón, y asignarlas a los nuevos nichos de negocio. Hay que identificar a las personas clave dentro de la organización para ayudar a la elaboración de la nueva estrategia y a la implantación de la estrategia. Y luego ser muy humildes y saber que estamos todos desbrozando un camino desconocido y por tanto tenemos que aprender haciendo, learning by doing en la implantación de la estrategia, ser capaces de en un momento determinado girar, repensar y volver a actuar en función de cómo pensamos que va a ir el futuro o cómo nos está yendo a nosotros dentro de ese mercado. Tenemos que conocer la demanda, la tenemos que segmentar, nos tenemos que orientar, si es nuestro caso, al consumidor final, sus características, sus pulsiones, unos consumidores que además tienen acceso inmediato a la comparación y donde además tienen, a través de las plataformas de la social media, pueden, no sólo comparan ofertas a nivel global, sino que además te pueden destruir en las redes sociales tu reputación si tú no eres un productor que funciona adecuadamente según los estándares y lo que dices producir. En esta gran transformación las empresas tienen que procurar hacer desaparecer las barreras internas dentro de la organización. Todos sabemos que normalmente en las empresas existen barreras entre ingeniería, producción, servicio por venta, etc. Todos son útiles, hay que repensarlo, hay que procurar incrementar la porosidad entre departamentos que se han ido acomodando a vivir con unas ciertas murallas chinas unos entre otros. Hay que considerar las plataformas colaborativas como un elemento esencial de nuestra propia vida. Amazon, Alibaba o Ebay, como decía antes, son plataformas donde se da cita al mercado, el mercado está allí o una parte importante del mercado. Y allí además tú, primero, participando en estas plataformas, ahorras costes de desarrollo de tus propias plataformas. No digo estas, solo estas, hay otras más. Pero plataformas que sean amplias y de las que sean accesibles muchos actores. Te ahorras, por una parte, costes para el desarrollo de las plataformas. Tienes economías en el acceso a la información y al análisis de datos. Puedes mejorar la segmentación de tu oferta en función de la demanda y de cómo los competidores actúan. Obtienes señales de los competidores y de las cuales son las fortalezas y debilidades de los competidores. Y además identificas la entrada de nuevos competidores. Es decir, las plataformas son, para ti, parte de la inteligencia empresarial. Hay que repensar las cadenas de subcontratación. Uno de los efectos que no estamos hablando es que la transformación digital permite el reshoring de muchas actividades. El cambio de las cadenas globales de valor y el que actividades que antes se hacían lejos a través de los procesos de subcontratación, ahora, una vez que los costes de la automatización compensan algunos de los costes laborales más caros en determinados lugares, permiten, reducen el atractivo de localizaciones lejanas donde siempre tienes diferentes riesgos, donde además tienes incertidumbres y donde probablemente la productividad sea inferior. Hay que pensar en términos de plataformas de innovación abierta. Es decir, el coche, el automóvil del futuro se hace sobre plataformas a las que todos tienen acceso, no sobre plataformas cerradas. La de calidad pasa a ser un elemento central porque en realidad es lo que te permite entrar dentro de la cadena de subcontratación. Valorizar estratégicamente el calor, valorizar el carácter estratégico del factor trabajo. Los empleados son quienes se relacionan directamente con las tecnologías y entonces hay que involucrarlos en el proceso de transformación respondiendo a las incertidumbres, las dudas, los miedos legítimos que ellos tienen. Por otra parte, en los trabajadores existe el conocimiento. Hay que formarlos permanentemente, posibilitando su puesta al día tecnológica. Hay que fomentar la capacidad para que estos trabajadores aporten soluciones a procesos que, como hemos dicho antes, van a estar permanentemente on process. No existe el producto final. El producto está siempre en semi-manufactura, en semi-producción, en semi-conceptualización y, por tanto, todos los impulsos son apropiados. Y hay que propiciar modelos de liderazgo que valoricen que el factor trabajo es un factor importante y, por tanto, entran en cuestión los modelos jerárquicos y autoritarios. Y, finalmente, hay que participar en la construcción de ecosistemas dinámicos en los que las empresas, las asociaciones clúster, las organizaciones empresariales, los sindicatos, los centros de formación, el sistema de ciencia y tecnología, todos ellos, de algún modo, coadyuvan y colaboran, cooperan para resolver los retos de carácter compartido. Me quedan tres minutos y, en estos tres, cuatro minutos, me voy a centrar, hemos hablado de once elementos que creo yo que son lugares por donde tienen que intervenir las empresas para mejorar su competitividad. Veamos qué pueden hacer las administraciones públicas. Yo creo que las administraciones públicas tienen que hacer dos tipos de cosas. Primero, saber que las administraciones públicas tienen algo que decir sobre el tema de la competitividad. Que la competitividad de las empresas que están en un territorio, en parte, se ve mejorada o se puede ver obstaculizada por las políticas macroeconómicas y microeconómicas que se lanzan desde lo público. Hay una primera, garantizar la estabilidad macro. Sin estabilidad macro, sin precios apropiados, sin dotaciones de infraestructura, es imposible competir en la economía global. Hay que tener estabilidad institucional y marcos regulatorios suficientemente ecuánimes y desarrollados para que no pongan más chinas en el camino a los empresarios y a los actores. Empresarios, trabajadores y actores que participan en los procesos de producción. Y tienen que buscar equilibrios macroeconómicos compatibles con la economía abierta. Por ello, no me quiero extender mucho más en lo que son los condicionantes de estabilidad macro. Pero, por otra parte, hay que promover la competitividad micro. Y aquí querría hablar de tres cosas. Uno, de la consolidación de ecosistemas dinámicos de innovación. De hablar de hubs innovadores. Las administraciones públicas tienen repercusión, lógicamente, sobre un determinado territorio. Y tienen responsabilidad política de que las políticas que se toman en esos territorios son proclives al desarrollo de la competitividad. Tienes tú que conseguir que aquel lugar del que tú eres responsable desde el punto de vista administrativo se convierte en un hub innovador donde tú consigas producir un valor añadido diferencial que se va a basar siempre sobre el conocimiento. El conocimiento sobre los procesos productivos que tienen lugar en el entorno local. Estos ecosistemas han de basarse, por una parte tienes que tener a las empresas y a las instituciones intermedias, a las asociaciones clústeres, a las asociaciones sectoriales, a las patronales. Tienes que tener al sistema educativo en toda su gama. No solo al sistema educativo universitario, sino y especialmente a la formación profesional. Reflexionar sobre el papel de la formación profesional en nuestro país. En España tendríamos que hablar muchísimo de formación profesional y de los retos de la formación profesional. Tendríamos que hablar de lo que es Lifelong Learning. Cómo se aprende a lo largo de toda la vida. Cómo tú a lo largo de toda la vida eres capaz de a trabajadores que van a tener que cambiar continuamente de actividad y de competencias los vas reciclando. Este es un gran reto sobre el que debemos focalizar la acción política en el futuro. Tiene que haber políticas públicas para la transformación competitiva. Hay que consolidar todo esto en planes estratégicos. Planes estratégicos significan un discurso común. Un discurso común de fortalezas y debilidades. Fortalezas y debilidades que, con un anclaje territorial, intentan definir un camino hacia el que ir. Que podrá ser más o menos correcto, pero que sirve para unificar, de algún modo, los esfuerzos de muchos actores. Y, después, buscar, aprender lo que en el lenguaje de la Unión Europea se llama diversificación relacionada o Smart Specialization Strategies. Es decir, entender que el objetivo es incrementar el valor añadido que tú incorporas en los procesos productivos. Y eso te es más fácil. No significa que es el único camino. Pero, si te es más fácil, si tú eres capaz de construir sobre el legado tecnológico y el legado productivo y lo que tienes en ese momento, e identificar cuál es el siguiente paso para ascender en la cadena de valor. Por otra parte, hay que movilizar... Estamos en un periodo de transición, como hemos dicho, de un tipo de economía, de una normalidad a otra. Hay que movilizar recursos financieros y metodológicos para el reciclaje y adaptación permanente del capital humano a las necesidades de formación impuestos por la nueva economía. Es lo que antes, como decían, hemos llamado Lifelong Learning. Y, después, aceptar, y este es el reto, aceptar que la transformación digital trae ganadores y perdedores. Tanto en términos sectoriales, productivos, como en términos laborales, territoriales. Y que estas dimensiones, la dimensión de la transformación es hoy mucho mayor que los desajustes que se producen ante cualquier cambio de ciclo. Estamos ante un cambio estructural y, por tanto, se necesitan recursos particularmente importantes. Hay que movilizar esos recursos financieros fiscales que son extraordinarios. Extraordinarios no solo por la cantidad, sino porque no son ordinarios, para intentar amortiguar los efectos negativos de la transición. Hay que aplicarlos inteligentemente a territorios y personas. Y hay, sobre todo, que, al mismo tiempo que aplicar los recursos sobre territorios y personas, conseguir que esas situaciones de, entre comillas, una cierta transferencia de recursos de unos sectores y de unas regiones a otras, o de unos sectores económicos a otros, no se enquisten permanentemente en el sistema productivo, entre otras cosas porque es inasumible a largo plazo. Se pueden pedir esfuerzos especiales, pero no esfuerzos permanentes. De ahí que el debate sobre la renta mínima, que hoy todo el mundo habla, no es un debate para resolverlo frívolamente. Es un debate que tiene muchísima más enjundia del que podamos pensar y sobre el que están reflexionando no solo peligrosos izquierdistas, como desde algún lugar se pudieran decir, sino que en la última cumbre de Davos se ha hablado del tema, los documentos que están evacuando la OCDE y todos los organismos, sin hablar claramente de que hay que apoyar programas de renta mínima, si plantean la reflexión de qué hacer con las transferencias de recursos para aquellos que son desplazados por la transformación de un modelo productivo a otro. Y, sin nada, muchas gracias. Agradecería unos minutos de... Me voy a saltar las conclusiones y quizás alguna pregunta. Tengo alguna pregunta aquí que voy a responder y, si entran más preguntas, pues estaría encantado. Bueno, hay alguien que dice... La presentación se publicará en el canal de YouTube de Junir, parece... No sé si hay alguna más... No, no, no hay muchas más... Pues no, no hay... Que yo vea, no hay ninguna participación. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, se la agradecería. Sería interesantísimo y, como les decía anteriormente, una de las cosas que me encantaría sería que aquellos de vosotros... Hay una pregunta. Aquellos de vosotros que... Que tengáis algo que comentar, me lo hicierais llegar... Y, bueno, estaría encantado, de verdad, porque mejorará la calidad del documento que estoy escribiendo. Aquí hay alguien que dice... Me gustaría saber cuándo uno debe poner un alto en la tecnología y dejarle paso al talento humano. Bueno, yo creo que, al final, la respuesta está en las dos direcciones. La tecnología ayuda a desarrollar el talento humano y el talento humano ayuda a desarrollar la tecnología. Yo soy de los que pienso que ni al talento humano ni a la tecnología se les pueden poner barreras, ¿no? Se pueden poner barreras al campo. Creo que es importante conseguir que el talento humano se imbrique cada vez más con los cambios tecnológicos. Y, sobre todo, tenemos el reto de reconocer que lo que está produciéndose es una transformación muy profunda, que probablemente haya sectores de la sociedad que les sea difícil engarzarse a los nuevos cambios, pero que tenemos que estar, primero, trabajando con los jóvenes y aquellos que están en proceso de formación de manera que tengan las nuevas habilidades necesarias para el futuro, y, en la medida de lo posible, ser capaces de reciclar y mejorar las competencias de aquellos trabajadores y de aquellos sectores que no están, entre comillas, en la economía digital o que van a sufrir por la introducción de la economía digital. Creo que es importante lo que antes se hablaba. Es decir, los cambios digitales no solo afectan a los sectores digitales, sino afectan también a sectores tradicionales que no pensábamos que podían verse afectados y, sin embargo, están siendo sometidos a una presión, a una competencia ante la que, a veces, no saben responder. Hay dos preguntas, dice, me pregunto cómo podemos combinar la velocidad de los cambios que la tecnología nos está imponiendo con repensar modelos económicos que tengan en cuenta a las personas y no solo al dinero. Como todas las cosas, yo creo, no sé si vosotros os acordáis que cuando estudiábamos y estudiábamos energía y física, se decían que ahí las pilas pueden estar en secuencia y en paralelo. Aquí hay que trabajar en paralelo. No es, acabo de hacer algo para empezar a hacer lo otro, no es una relación secuencial, sino, bueno, las personas, el dinero, los modelos económicos van a evolucionar directa o indirectamente ligados a la tecnología. Yo no soy un determinista tecnológico, no creo que la tecnología condiciona todo, pero la tecnología, de algún modo, ponerle, intentarle, como decía antes, poner puertas al campo del cambio tecnológico, es algo que creo que no va a ningún sitio. Me comunican que es hora de acabar esta charla. Me parece, ha sido... Yo no sé si vosotros lo habéis disfrutado tanto como yo. Yo, desde luego, lo he disfrutado mucho contándolo. Y nada, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!